Mirándole con torva faz, replicó Aquiles de pies ligeros. ¡Ay, imbuido de desvergüenza, codicioso! ¿Cómo un aqueo te va a obedecer, presto a tus palabras, para andar un camino o luchar valerosamente con los hombres? No he venido yo por culpa de los troyanos lanceadores a luchar aquí, porque para mí no son responsables de nada. Nunca hasta ahora se han llevado ni mis vacas ni mis caballos, ni nunca en tía de fértiles glebas, nutricia de hombres, han destruido la cosecha, pues en medio hay muchos umbríos montes y también el resonante mar. A ti, gran sinvergüenza, hemos acompañado para tenerte alegre, por ver de ganar honra para Menelao y para ti, cara de perro de los troyanos. De eso ni te preocupas ni te cuidas. Además, me amenazas con quitarme tú mismo el botín por el que mucho pené y que me dieron los hijos de los aqueos. Nunca tengo un botín igual al tuyo cada vez que los aqueos saquean una bien habitada ciudadela de los troyanos. Sin embargo, la mayor parte de la impetuosa batalla son mis manos las que la soportan. Mas si llega el reparto, tu botín es mucho mayor y yo, con un lote menudo, aunque grato, me voy a las naves después de haberme agotado de combatir. Ahora me marcho a tía porque realmente es mucho mejor ir a casa con las corvas naves y no tengo la intención de procurarte riquezas y ganancia estando aquí deshonrado. Le respondió entonces Agamenón, soberano de hombres, huye en buena hora si ese es el impulso de tu ánimo. No te suplico yo que te quedes por mí. A mi lado hay otros que me honrarán y sobre todo el providente Zeus. Eres para mí el más odioso de los reyes criados por Zeus porque siempre te gustan la disputa, las riñas y las luchas. Si grande es tu fuerza es porque un dios te la ha otorgado. Vete a casa con tus naves y con tus compañeros y reina entre los mirmidones. No me preocupo de ti ni me inquieta tu rencor. Pero te voy a hacer esta amenaza. Igual que Febo Apolo me quita a Criseida y yo con mi nave y con mis compañeros la voy a enviar. Puede que me lleve a Briseida de bellas mejillas tu botín yendo en persona a tu tienda para que sepas bien cuánto más poderoso soy que tú. Y aborrezca también otro pretender ser igual a mí y compararse conmigo. Así habló. Y la aflicción invadió al Pelida y su corazón dentro del velludo pecho vacilaba entre dos decisiones. O desenvainar la aguda espada que pendía a lo largo del muslo y hacer levantarse a los demás y despojar él a la atrida o apaciguar su cólera y contener su furor. Mientras revolvía estas dudas en la mente y en el ánimo y sacaba de la vaina la gran espada llegó Atenea del cielo. Por delante la había enviado Hera la diosa de blancos brazos que en su ánimo amaba y se cuidaba de ambos por igual. Se detuvo detrás y cogió de la rubia cabellera al Pelida a él solo apareciéndose. De los demás nadie la veía. Quedó estupefacto Aquiles giró y al punto reconoció a Pallas Atenea. Terribles sus dos ojos refugían y dirigiéndose a ella pronunció estas aladas palabras. ¿A qué vienes ahora vástago de Zeus portador de la égida? ¿Acaso a ver el ultraje de la trida a Gamenón? Mas te voy a decir algo y eso espero que se cumplirá. Por sus agravios pronto va a perder la vida. Díjole a su vez Atenea la ojizarca diosa para apaciguar tu furia si obedeces he venido del cielo y por delante me ha enviado Hera la diosa de blancos brazos que en su ánimo que en su ánimo y se cuida de ambos por igual. Ea cesa la disputa y no desenvaines la espada con tu brazo más así injúrialo de palabra e indícale lo que sucederá. Pues lo siguiente te voy a decir y eso quedará cumplido. Un día te ofrecerá el triple de tantos espléndidos regalos a causa de este ultraje. Tú domínate y haznos caso. jaj jaj Gracias.